ay dios mio a ver que esta pasando al miedo no le puedo dar un tiro en el casco que raro mano y mira se pega al pecho en vez de la cabeza carlo como se jugaron? no se pinte saben vas a hacer tu marcha hermano nani no es macho yo creo que tu mente es biz uy no rico rico rojo 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 uy ya estoy ya que fue? que pinta? que lo que? que lo que tu dices mi loco? ando muy idiota ahí entró hacker uy hacker estoy esperando el codigo todo bien chupa pinga uy que pasa? uy que pasa? uy que pasa? uy que pasa? agarra pegongia venga venga es u mano es u u? si si ven ven fila de puta irei procurar conta irei procurar conta agora man agora vended麵 no se tengo que jugar conmigo mas hermano no se no me invinta mano hermano ¿Por qué ah? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué ah? Están hablando aquí que usted se salió de la agua, viado No, no soy ¿No salió usted? No No, no se salió gente, están huevando ustedes, están hablando huevada También no le puedo ¡Qué maldito madre! ¿Qué? ¿Qué? No, no conoce ¡Tamu! Te agujo, soy un burro! Oye, ¿qué estás hacker? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Jajaja! ¡Está huevado hermano peruano! ¡Ah, quién está huevado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Muchas malas palabras! ¡Keng y pat! ¡Manchito es que Ken es ponero, manito! ¡Ken es ponero! ¿Vos no repitas Ken? ¡Ah! ¡Sí! Ponero, mano, cholo ¿Entiendes? Sí, cholo, mano Cuando usted vea a Ken Lee Serrano, dígale, mano ¡Ken Lee, vos sos serrano! ¡No, amigo! ¡No puedo darle un tiro! ¡Me cago! ¡Faltea, gente! ¡Faltea! 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 Manito, 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 posees la coma que eres con todo y pelos, que hice eso, hermano. Manito, vos se me excita, vos se muy lindo, hermano. ¿Qué? ¿Qué, qué? Manito, muy toño, hermano. Oye, no le puedo dar un tiro a la cabeza, loco. No, manito, D-Take 2 y prende escuadra, hermano. A la boca. ¡Fila de fruta! Ya, ya estoy en la cuenta que me han pasado. ¿Cómo es? Ya, estamos que nos vamos a dormir aún. Esto es para el directo, hermanos. Ya, recién te han pasado la cuenta, recién te han autorizado y estamos jateando ya. Le llegó a la Gampi. Le llegó altamente a la Gampi. Patrón. Patrón, ¿qué es, Hacker? Hacker. Oye. Muy tuveado, vos se. Muy tuveado, hermano. Sí. Muy tuveado, hermano. Sí. Ay, cómo me cago el CR7, loco. Juega con Daniela Serpa. Está comenzando a jugar... ¿Quién es Daniela Serpa, Andy? No sé quién es, bro. ¿Quién es? No sé, el chat dice que está empezando a jugar el Free Fire. Que juegue con Daniela Serpa. ¿Quién es, hermano? No sé, hermano. ¿Tú puedes conocerlo, hermano? ¿Tú qué estás ahí pero epiléptico? ¿Quién? Está mal, ¿verdad, hermano? Gabriela King es... Ya chivito, hermano. ¿Cómo estás, DBSJ García? Oye, imagínate, Andy. Oh, hermano, ¿en qué estás? Nada, pero, hermano, acabo esperando que alguien le dé la orden. ¿Qué hacerme, hermano? Que tengo medio duermo. Está bien, hermano. Ya estoy en 100 espectadores, ¿eh? No, pa, al 100, sí. Todo rojo, hermano, todo rojo. Bueno, casi en 200, un tipo rojo, palteo. Todo rojo, hermano. Ya estoy haciendo que se pase por acá, por favor. ¿Cuánto? ¿Con cuánto pingón? Unos cuatro. Unos cuatro. Gracias, Fibavix. Cuánto pingón, ¿eh? Unos cuatro, hermano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, es una cuenta de Prime Video en la pasada, bro. Ay, mira tú. A ver, a ver. Ah, mira, palmas atento el chat, ahí hay una cuenta. Para el más atento. Puedo crear una sala, pero por mientras el neutro queda. En el norte no tengo sala aún. Ah, ¿verdad, pez? Claro, pez, hermano. Claro, pez, manito. 22. Claro, pez, manito. 22. 22 27 Perú. Uy, este pantalón está bueno, eh. Esa burbuja, be mano. ¿Cómo me cado en ese R-7 loco? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, manito? ¿Qué hizo, manito? Manito, pues tú tienes... Manito, fucker. Aurora va a ser mi novia, ¿entiendes? Manito, ¿entiendes lo que estás hablando? Manito, ¿cómo? No, maldito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy 69, yo no lo he supuesto, mano. ¿A quién le tengo que cobrar esa anuncia? ¿Cómo vas a subir? ¿Qué hay de 15? Liriger... Oh, déjame de Liriger... 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 ¡Me gusta tu forma! Muy bien, este es uno por acá. ¡Pilas! ¡Pilas, que suena el deite you! Un... Uy, no, mano, dos, acá. ¡Nooo, Pemano! ¡Nooo, Pemano! ¡Nooo, Pemano! En mi casco, nada. Ay, amigo, no le puedo dar un tiro, loco Y apretarlo Ay, morí Ya, ya me paga Volvemos ¿Contra quién es? Manito, ¿ya entró a Brasil? ¿Va a ir a EU? Contra... Griego, no se ve lo conocer ¿Qué? Son PCs de Kaloc La escuadra es de 10, ¿no? Claro, claro, pero a 200 vio, a 500 200, 200 ¿Qué no vale? ¿Qué vale? Tengo atributos en dos tiros y sin hablarnos Ahí creo Creo que el más modo me detero, creo Es que no sé, en Norte, cambia mi sensibilidad mucho, gente Ahí en Sur, peo más Sí Ahí pasé Eeeh... Sígueme, me pego más Dale al ¡Bravo! Ah, me lo puse en PC, aguantala creo otra vez Gente, no me jodan con que me llama aquí en persona, no voy a ir a ningún lado, gente Yo tengo mi vida y tengo mis amigos para jugar también Eeeh... Oye manito, que sale, que es lo que sale, que es lo que tu dices ¡Oye, sacaron la aguja del W de escuadra! ¿Qué fue? Sacaron la aguja del W de escuadra, que ahora esta la F14 ¿Qué más vas a jugar, Carla? Sí, ahora sí, hay para ser de atrás Hay para atrás, hay para atrás Hay para atrás, hay para atrás Sin ningún atributo No, de ahí te yun, de ahí te yun, de ahí te yun Hielo, hielo, hielo manito, hielo manito ¿Hielo? ¿Qué hizo? Hielo, hielo manito Tiene 47 sal a mano Oh, gaso ¿Dónde esta gaso? Ah, esta moteado Tiene 47 sal a mano, ahorita la creo No, una salita Noo Loco Uhhh 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 Estoy Nosotros jugamos con MMA Pero falta que paguen Así que, nada Cuando nos paguen Le podemos dar de vuelta Pero no Lo menos que nos paguen El día que nos paguen Recién le jugamos Claro Que, que esta pendiente Ahí me saco el skin No, Carlos, sin el skin No, sin atributo No Si le pilla, él sabe Dale, dale A ver Me gusta tu Por favor Me va a matar Gente, pero no me quito los estributos